La práctica de un curso de milagros. Capítulo 2. El arco de la seguridad y el amor. Ver nuestro día dentro del marco de una clase garantiza nuestro aprendizaje. No solo hace que el día sea significativo, también provee de consuelo y seguridad. Hay un emotivo relato de esto en un extraordinario pasaje de The Rainbow de D. H. Lawrence, una de las novelas más bellamente escritas del siglo. Por desgracia, este autor británico es más conocido por el amante de Lady Chatterley, de la que no se puede decir que sea una de las mejores obras. The Rainbow fue el cuarto libro de Lawrence. Lo escribió cuando solo tenía 28 años. Es impactante que alguien tan joven tuviese una idea tan profunda sobre las relaciones, en mayor medida que cualquier otro escritor que yo haya leído. Y por eso es alarmante pensar que un libro tan hermoso y lleno de sensibilidad se haya prohibido en Inglaterra bajo acusaciones de obscenidad. La historia cubre tres generaciones. En la primera, Tom y Lydia Brangwen procedían de culturas diferentes y su matrimonio era bastante inestable. Lydia llegó a Tom con una hija de un matrimonio anterior, cuyo nombre era Anna. Lawrence describe la sanación de la relación entre Tom y Lydia, aunque la palabra no aparece en este contexto. Ellos perdonan las diferencias. El resultado es que establecen un vínculo auténticamente profundo entre ellos. A continuación, Lawrence describe a Anna una vez que sus padres han arreglado sus desavenencias, convirtiéndose así en los pilares de fortaleza que apoyan su pequeña vida. Su alma estaba en paz entre ellos. Pasaba su mirada del uno al otro y los veía estables, para seguridad de ella, y se sentía libre. Jugaba, confinada entre el pilar del fuego y el pilar de la nube, al tener la seguridad de su mano derecha y la seguridad de su mano izquierda. No se le volvió a pedir que sostuviera con su fuerza infantil el extremo roto del arco. Su padre y su madre se encontraban ahora a la luz de los cielos, y ella, la niña, era libre para jugar en el espacio de abajo entre ellos. Posteriormente en la novela, esta imagen del arco se transmuta en un arco iris. El libro termina con esta imagen. Siempre me ha impactado el pasaje anterior porque la clave de una buena familia es que los niños no sientan que tienen que sostener el extremo roto del arco, lo cual los deja devastados en la medida en que casi inevitablemente se les fuerza a inmiscuirse en la patología de la relación y a apoyar a uno de los padres o al otro. Sin embargo en este caso el amor que los padres se profesaban se convirtió en el arco que enmarcaba la vida de la joven Ana y que la liberaba para crecer dentro de ese arco de amor que se convirtió para ella en un arco de seguridad. Muchos pasajes de un curso de milagros reflejan la misma idea. Jesús quiere que sintamos la seguridad que siente un niño cuando es protegido por el amor que lo rodea. Por otra parte no podemos crecer si no tenemos libertad para ser niños, si no experimentamos la seguridad que nos permite crecer sin asumir una responsabilidad adulta. Además cuando nos identificamos con el cuerpo en nuestro día se centra en satisfacer las necesidades corporales, nos cargamos de un gran sentido de responsabilidad. Tratamos de hacer a otros responsables pero lo cierto es que nosotros somos responsables de tratar de hacer a otros responsables. Más cuando vivimos en nuestras mentes correctas, nuestra única responsabilidad es permanecer dentro del arco, el marco amoroso que Jesús, nuestro hermano mayor, nos ofrece. Ampliando la metáfora del arco, podríamos decir que los dos pilares son el perdón y el maestro del perdón, que enmarcan nuestras vidas diarias si así lo elegimos. Dentro de sus pilares de seguridad tenemos libertad para crecer como mentes, que ya no se identifican con el cuerpo vulnerable que está bajo una amenaza constante. Ni la seguridad ni tampoco la estabilidad pueden existir dentro del cuerpo que está siendo zarandeado constantemente. Sus necesidades se satisfacen en un minuto y regresan al instante, o bien surgen otras necesidades diferentes. Cuando nos identificamos con la mente, cuando el estudiante es el tomador de decisiones y aprendemos el principio del perdón que nos enseña el maestro del amor, estamos a salvo, y nada de lo que ocurra a nuestro alrededor puede hacernos daño jamás. A pesar de los acontecimientos mundiales, colectivos o personales, permanecemos a salvo porque seguimos dentro del arco. Sin embargo, cuando salimos del arco, cuando abandonamos la mente y huimos hacia el cuerpo y su sueño, perdemos nuestra felicidad, porque fuera del arco no existe ninguna. En su curso Jesús nos ayuda a permanecer dentro del arco que es nuestra aula, recordando la aseveración que hace en el texto. Al arca de la paz se entra de dos en dos. Podemos conocer este arco como el arca de la paz. Otra imagen hermosa es la del pequeño jardín, en el cual damos la bienvenida a otros. No obstante, tenemos que invitar a todo el mundo a unirse a nosotros allí, incluidos todos aquellos a los que queremos excluir. Pues si excluimos a una sola persona, nos excluimos a nosotros mismos. Nadie descansa en el arca de la paz solo. Estamos allí con todos o con nadie en absoluto. Cuando excluimos, nos catapultamos fuera del arco y por consiguiente nos volvemos vulnerables. Existimos en un mundo hostil y amenazante en el cual no hay esperanza, excepto la de buscar maneras de sobrevivir. De este modo, volvemos a centrarnos en nuestras necesidades físicas y psicológicas que inevitablemente nos llevan a canibalizar, seducir, manipular, juzgar o matar. Así es como la paz desaparece inevitablemente de nuestra conciencia. Con el tiempo, nos volvemos tan sensibles a la pérdida de la paz, que, en cuanto ocurre, regresamos rápidamente al arco y al maestro que nos enseña una manera distinta de mirar el mundo. Nos ayuda a ver que la amenaza no procede del exterior ni la salvación procede del juicio. Entonces todo cambia. Solo es cuestión de bajo qué arco elegimos estar. El del ego, que no es protector en absoluto. O el de Jesús, donde tenemos la libertad de ser el niño. No el niño rebelde del berrinche, sino el niño que dice Quiero aprender y crecer para que un día yo mismo pueda ser un pilar. De hecho, crecemos pegados al amoroso pilar del perdón de Jesús para que cuando crezcamos, nos fundamos con ese pilar y nos convirtamos en la dulce fortaleza que acoge a todos en su abrazo. El propósito de nuestros días debe ser el logro de este feliz estado. Siempre que algo altera nuestra paz, sabemos que hemos abandonado el arco y entonces se arma la gorda. Sin embargo, solo necesitamos regresar y la paz vuelve, pues sabemos que dentro de los pilares de seguridad nada externo puede afectarnos. Seguimos siendo conscientes de lo que pasa pero nos damos cuenta de que no tienen poder para quitarnos nuestra paz ni para dárnosla. El mundo no tiene poder ni para hacernos felices ni para entristecernos. Y esto nos releva de la tremenda carga de tener que juzgar y evaluar. Esta persona es buena, esta es mala, esto es bueno, eso es malo. Dentro del arco no existe bueno ni malo. Todos y todo descansa dentro de sus pilares de seguridad lo que implica que las diferencias no significan nada. Siempre que no nos sentimos a salvo y estamos ansiosos, airados, deprimidos o enfermos es porque hemos salido del arco. No necesitamos saber nada más. Así, la respuesta a nuestro problema es simple. Regresamos a casa para allí vivir, crecer y reconocer que el sufrimiento procede de darle poder al mundo externo. Sin embargo, no hay nada afuera. Así la mente sana a medida que el perdón y Jesús se convierten en el arco que llama a todo el mundo a hacer la misma lección que yo hice. Incluso si solo me sano por un instante puesto que la mente del Hijo de Dios es una sola cuando me curo no soy el único que se cura mi mente sanada se convierte en la luz que brilla en la oscuridad del mundo y nos invita a todos a acurrucarnos dentro de este sagrado arco de la paz. No es algo que hago el amor con el cual me identifico es la invitación. El efecto natural de la sanación de la mente vuelve a decir que no estamos hablando de una colección de cuerpos debajo del arco sino más bien de la mente. Por lo tanto, practicamos con nuestras relaciones específicas que son las aulas de clase de nuestras vidas y a medida que aceptamos la luz interna esta brilla en toda la mente única de la afiliación. En este contexto recordamos unas líneas del canto a mí mismo de Walt Whitman Quien degrada a otro me degrada a mí y todo lo que hace o dice vuelve a la postre a mí Nada aceptaré, lo juro si los demás no pueden tener su equivalente en iguales condiciones. La segunda parte expresa especialmente el corazón de la vida bajo el arco del perdón Si juzgas a una persona tienes que estar preparado para aplicarle ese mismo juicio a todo el mundo somos uno y nuestros pensamientos sobre uno son los pensamientos sobre todos Hay un conocido verso de las escrituras cuando Jesús presenta el mismo punto cuando dice ¿Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños? ¿A mí lo hicisteis? Esto es aplicable a todo el mundo de modo que cada vez que juzgamos a alguien tenemos que estar dispuestos a aplicar el mismo juicio a Jesús y a todos los demás Por lo tanto, cuando tratamos de crucificar, humillar o degradar a otro tenemos que estar dispuestos a hacer los mismos comentarios sobre Jesús o cualquier otra persona libre de ego Por otra parte, si piensas en Jesús como amor e inocencia totales en quien brilla el resplandor de la luz de Cristo Tienes que estar dispuesto a compartir el mismo pensamiento con los que parecen encarnar la maldad la oscuridad y el pecado del ego Si la luz de Cristo no brilla en todos, no brilla en ninguno Una vez más La realidad que es el único hijo de Dios significa que si te separas de otros mediante el juicio y el ataque niegas la unidad del hijo de Dios al resignificar el instante ontológico en que nos separamos de Dios y le dijimos que ahora su hijo era una cosa aparte La aseveración de Whitman quien degrada a otro me degrada a mí provee de otro aspecto para nuestros comentarios sobre el ataque contra otros a través del juicio o contra nosotros mismos a través de la enfermedad Rara vez pensamos si es que llegamos a hacerlo que si una persona ataca a otra también es un ataque contra nosotros Como ejemplo considera la escena política contemporánea en este país las divisiones entre derecha e izquierda Hay muchos presentadores de programas de derecha que se deleitan en humillar y degradar a las personas de izquierda Si por casualidad eres de la misma convicción política y disfrutas escuchando los ataques contra los que ves como enemigos estás atacando a la afiliación completa Igualmente si eres de izquierda y disfrutas degradando y mofándote del presidente Bush estás haciendo lo mismo no importa de qué lado estés Cuando disfrutas escuchando a alguien atacar a otro que no te gusta es lo mismo que si tú mismo atacases a la persona por eso no escaparás de las infernales consecuencias de tu culpa Como leemos en el canto de la oración No se puede pedir el infierno para otro y después escapar del quien lo pidió Solo quienes están en el infierno pueden pedir el infierno El único hecho verdadero en la ilusión es que somos iguales Esto no es la unidad del espíritu indiferenciado del cielo la cual no se conoce aquí Sin embargo, mientras estemos aquí sí podemos experimentar ese reflejo de la verdad al reconocer que somos uno porque tenemos la misma mente dividida el ego en la mente errada el espíritu santo en la mente correcta y el poder para elegir entre ellos Los cuerpos por otra parte son diferentes Cuando tratamos de degradar o de humillar a alguien al ver nuestros pecados en ellos negamos esta inherente igualdad Por ejemplo, Fahrenheit 9-11 de Michael Moore Es una película graciosa e ingeniosa Pero una buena parte del humor de la película viene a expensas de Bush Una cosa es no estar de acuerdo con la política de alguien pero otra muy distinta es mofarse de la persona Desgraciadamente esta fue una de las causas de la popularidad de la película Al menos entre los izquierdistas Sin embargo, degradaba a alguien que forma parte de la filiación en quien la luz de Cristo brilla tal como brilla en ti, en mí y en Jesús Decir que no está presente en esta persona porque discrepemos de sus políticas o porque pensemos que su coeficiente intelectual no es todo lo alto que debería ser El de un presidente es atacar a la filiación entera Es la universalidad del perdón lo que hace que la práctica de este curso sea tan difícil Burlarse de alguien una forma de juicio no muy sutil jamás se justifica No puedes juzgar sin ataque ni sin una creencia previa de que estamos separados unos de otros Por otra parte, en la película de Moore hay una escena que no degrada a nadie Aunque hace un poderoso planteamiento con respecto al hecho de que el Congreso haya aprobado la ley patriota sin leerla Desde la perspectiva de sus implicaciones Este es un proyecto de ley muy significativo El Congreso lo aprobó a medianoche y no había manera de que sus miembros hubiesen podido leerlo dado su tamaño de 711 páginas Ni siquiera el personal que normalmente lee los proyectos de ley asesora a los miembros del Congreso habría tenido tiempo de leerlo En la película, Moore alquila un camión con un sistema de altavoces y va conduciendo con Washington diciendo En realidad estoy tratando de ser útil, chicos Sé que no tuvieron tiempo de leer el proyecto de ley Así que esto es lo que dicen Entonces lee partes de él Aquí no estaba ni humillando ni atacando a nadie porque no hacía comentarios de índole personal y sus agudas observaciones eran inconfundibles Asimismo, Moore podría haber hecho sus observaciones acerca de Bush sin mofarse de él La mofa, como motivación para hacer esta película la dicta mucho de ser bondadosa y amorosa En una democracia es verdaderamente importante que la gente exprese sus preocupaciones con respecto a lo que creen que está ocurriendo en la política Pero es de igual importancia ser conscientes de que hay grandes grupos de personas que creen que lo que está sucediendo es bueno Asimismo, muchos piensan que un curso de milagros es la obra del diablo del ego Por tanto necesitamos que se vea que todas las partes en desacuerdo son una Repito Si George Bush no es parte de la afiliación Si por dentro no está llorando amargamente al igual que todo el mundo nadie lo está Al humillar a alguien bien sea un miembro de la familia un jefe, un compañero de trabajo o un funcionario decimos que la afiliación es lo que el ego siempre ha sostenido Un lugar de separación, juicio y diferencias y por lo tanto un lugar de culpa Sobre todo es la morada de los chicos buenos y los chicos malos de ganadores y perdedores de los que se han de salvar y los que han de condenar Por lo tanto podemos hablar de dos arcos el arco del ego de ilusión y juicio y el arco de Jesús que refleja la verdad y el perdón a los cuales pasamos seguidamente Nuestras vidas como aulas de clase Uno de los cambios más importantes que los estudiantes de un curso de milagros pueden hacer es considerar sus vidas como aulas de clase y aceptar que son mentes que eligen aprender lecciones o de Jesús o del ego Cuando hablamos de ver nuestras vidas de esta manera hablamos de hacer un cambio en como lo vemos todo Ciertamente podemos definir un milagro como un cambio de percepción pasar de la manera de mirar del ego a la del Espíritu Santo Así si nuestras vidas son aulas estamos aprendiendo constantemente y la cuestión crucial es quién es el que aprende tal como se refleja en la pregunta que Jesús formula casi al principio del texto ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Podemos reformular la pregunta ¿Quién es el tú que aprende en este mundo? Por lo tanto no podemos aprender verdaderamente de Jesús ni beneficiarnos de su curso a menos que aceptemos que es la mente la que aprende lo que denominamos el tomador de decisiones no el cuerpo Si creemos que el cuerpo aprende nuestras vidas girarán en torno a nuestras necesidades físicas y psicológicas y nuestro aprendizaje se centrará en cómo satisfacer mejor nuestras necesidades sin embargo como mentes nuestro aprendizaje se centra en un desaprendizaje que es como Jesús caracteriza el verdadero aprendizaje la parte tomadora de decisiones de la mente aprende a desaprender su elección equivocada a favor del ego se nos tiene que enseñar que cuando elegimos al ego se nos enseñó falsamente y por lo tanto aprendimos lecciones descabelladas que no nos hacen felices ni pacíficos estas lecciones no le ponen fin al sufrimiento ni nos conceden vida eterna por eso nuestro maestro Jesús quiere que cuestionemos por qué elegimos continuamente al ego cuando es la única cosa que no sabe lo que se tiene que enseñar de hecho no sabe nada en absoluto y solo quiere el mal para nosotros en un curso de milagros Jesús nos pide muchas veces implícita y explícitamente que orientemos nuestro día desde la perspectiva del propósito nos pide que en cuanto despertemos pensemos en su propósito como en un aula de clases y que luego lo reafirmemos por la noche cuando nos retiremos a dormir por ejemplo en la lección sesenta y uno dice asegúrate de comenzar y finalizar el día con una sesión de práctica de este modo te despertarás reconociendo la verdad acerca de ti mismo la reforzarás a lo largo del día y te irás a dormir reafirmando tu función y el único propósito que tienes aquí por lo tanto nuestro día no es para satisfacer nuestras necesidades siempre que comenzamos a preocuparnos por algo una relación una reunión de negocios o una visita médica hemos olvidado el propósito del día incluso desear que llegue el día nos dice que hemos olvidado su propósito si somos honestos reconoceremos que nuestras preocupaciones se centran primordialmente en nosotros mismos como cuerpos físicos y emocionales si nos identificamos con los cuerpos de otras personas y sentimos preocupación por ellos psicológicamente es lo mismo una bandera roja que nos avisa que hemos olvidado el propósito de que el día sea una clase en la que aprender al recordar este propósito la atención pasa de centrarse en la aprensión o el entusiasmo a centrarse en ver que suceda lo que suceda es una oportunidad para aprender más acerca del ego actuamos adecuadamente al hacer lo que la gente normal hace pero una parte de nosotros observará cómo llevamos a cabo el verdadero propósito de los acontecimientos y situaciones del día ver cuán rápidamente nos sentimos tentados de regresar al ego perder nuestra paz y culpar a otros por ello y así aprendemos que podemos estar en paz independientemente de lo que pase fuera este seguirá siendo nuestro centro de atención a medida que recordamos que siempre estamos en clase y que siempre elegimos a nuestro maestro la introducción del cuarto repaso en el libro de ejercicios refleja este enfoque no vamos a añadir otros pensamientos sino que dejamos que estos mensajes sean los que realmente son el mensaje de este repaso es mi mente alberga solo lo que pienso con Dios no necesitamos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad y descanso eterna quietud perfecta certeza y todo lo que nuestro padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de él y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso tal como lo comenzamos repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe restituyó el mundo de la oscuridad a la luz de la tristeza a la alegría del dolor a la paz del pecado a la santidad así comenzamos y concluimos el día con el recuerdo de quienes somos esta es una instrucción que se repite a lo largo del libro de ejercicios porque Jesús quiere que cambiemos el centro de atención de nuestro día mientras continuamos con nuestra conducta normal cuidamos de nuestros cuerpos y de los de nuestros seres queridos nos mantenemos a nosotros mismos y a otros trabajamos y jugamos sin embargo no olvidamos que nuestras vidas no giran en torno al cuerpo que es un vehículo que fabricamos para propósitos de ataque y separación pero que Jesús utiliza como un instrumento de aprendizaje para llevar nuestra atención de vuelta a la mente no estamos aquí para sanar ni salvar al mundo ni para cuidar de nosotros ni de los que amamos sino para aprender el mundo es nuestra clase y es útil ver lo pronto que lo olvidamos al permitir que el cuerpo sea el protagonista ciertamente este es el propósito del cuerpo los cuerpos dominan nuestras vidas pues gritan a mí a mí a mí sírveme acaríciame atácame amame sobre todo préstame atención una astuta pero sumamente efectiva maniobra del ego es hacer el cuerpo tan repulsivo que se nos rechace e ignore después de todo el mundo no nos odiaría tanto ni nos daría la espalda si primero no nos prestase atención por lo tanto el ego nos atrapará de cualquier manera bien siendo buenas personas con quienes todos quieran estar o tan terribles que todos nos den la espalda seamos amados o odiados lo único que importa es que nos presten atención más adelante comentaremos que el enfoque de enmancar nuestros días como clases provee de un ambiente seguro protegido y maravilloso dentro del cual en realidad nada externo puede hacernos daño puesto que la mente es lo único que aprende en la sección final del manual para el maestro en cuanto a lo demás Jesús nos asegura que nos beneficiaremos grandemente de este marco y de pedir ayuda al Espíritu Santo si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación puedes estar seguro de que se te dará sabiduría cuando la necesites esta sabiduría no es acerca de que trabajo tomar en que relación estar o donde vivir se trata de una sabiduría que nos ayuda a darnos cuenta de que nada tiene importancia aquí además aprendemos que todo lo que pasa es un instrumento para ayudarnos a alcanzar el lugar de paz en nuestro interior por lo tanto Jesús nos dice prepárate para ello cada mañana recuerda a Dios cuantas veces puedas a lo largo del día pide la ayuda al Espíritu Santo cuando te sea posible y por la noche dale las gracias por sus consejos y tu confianza estará ciertamente bien fundada en cierto sentido esto es el alfa y el omega de un curso de milagros el principio y el fin la sanación se fomenta cuando vemos lo rápidamente que tratamos de alejarnos de esta simple verdad y entonces nos perdonamos a nosotros mismos capítulo 3 los dos arcos el cuerpo del ego y el amor de Jesús la mente errada y el cuerpo son el arco del ego la mente correcta es el arco de Jesús el ego nos dice que el cuerpo nos mantendrá a salvo pero la verdad es que solo el amor provee de la seguridad que anhelamos este es el contexto para nuestra breve consideración de los párrafos al comienzo y al final de ¿qué es el cuerpo? en la parte 2 del libro de ejercicios el cuerpo es una cerca que el hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes cree vivir dentro de esta cerca para morir a medida que esta se deteriora y se desmorona pues cree estar a salvo del amor dentro de ella esta es una importante aceleración que revela el propósito del ego al fabricar el cuerpo y en un sentido más amplio al fabricar el mundo nos mantienen a salvo del amor como el amor está en la mente es crucial que no veamos a Jesús como un cuerpo él es el símbolo de amor más importante en el mundo occidental y si insistimos en traerlo al mundo y al cuerpo donde no está jamás lo conoceremos conoceremos una imagen que hemos fabricado pero no lo conoceremos a él por consiguiente no conoceremos su amor sin embargo lo que sí conoceremos puesto que estamos hablando del cuerpo es el amor especial al identificarse con lo que considera es su seguridad cree ser lo que esta es ¿de qué otro modo si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? no sólo se trata de que vivamos dentro de un cuerpo sino de que seamos el cuerpo nos ponemos un disfraz y jamás nos los quitamos después de un tiempo se injerta nuestra piel y se convierte en nuestro yo no sólo es una defensa se vuelve nuestra identidad por eso tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida entera está dedicada a este cuerpo por lo cual necesitamos dedicar mucho esfuerzo especialmente al principio para combatir esta pesada y excesiva enseñanza del ego al identificarse con lo que considera es su seguridad cree ser lo que esta es por una parte creemos que el cuerpo es nuestra seguridad por otra puesto que creemos que el cuerpo nos puede hacer daño necesitamos a otros cuerpos para protegernos de lo que le causarán daño a nuestro cuerpo en consecuencia nuestro día entero está dirigido a cuidar del cuerpo esto es obvio incluso cuando estudiamos un curso de milagros o alguna otra enseñanza espiritual nos preocupamos por el cuerpo nuestro yo físico y psicológico queremos un yo más feliz o redimido pero esta es nuestra identidad corporal esto explica por qué la gente trata de transigir con respecto a los principios del curso al relacionarse con él como un cuerpo físico etéreo astral o espiritual pero estos siguen siendo cuerpos individuales que diferencian a una persona de otra repito mantener y conservar el cuerpo requiere mucho trabajo y muchas disciplinas espirituales son ciertamente difíciles porque requieren la implicación del cuerpo en la búsqueda de la redención y la salvación este curso no nos pide nada excepto mirar lo cual no conlleva ningún esfuerzo a menos que nos resistamos pasamos ahora al párrafo final el cual retoma el contenido de la oración que acabamos de leer te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad sea lo que sea creerás que ello es lo que tú eres repitiendo nuestros comentarios si crees estar a salvo bajo el arco del ego serás un cuerpo porque pensarás que el cuerpo te protege estar con otro cuerpo te hace sentir feliz amado y a salvo tener una de las extensiones del cuerpo llamada dinero te provee de seguridad tener otros cuerpos como extensiones hijos por ejemplo hace que te sientas realizado siempre es algún aspecto del cuerpo lo que crees que te protegerá y por eso te conviertes en ese cuerpo todo esto te sitúa bajo el arco del ego pero hay una alternativa que puedes elegir tu seguridad reside en la verdad no en las mentiras el amor es tu seguridad el miedo no existe identifícate con el amor y estarás a salvo identifícate con el amor y estarás en tu morada identifícate con el amor y hallarás tu ser este es el arco de la paz donde Jesús quiere que pasemos todos los días con él y su mensaje a medida que crecemos en su amor hallamos seguridad al darnos cuenta de que este es nuestro hogar así como nos injertamos el cuerpo y nos convertimos en esta putrescente prisión ahora adoptamos el amor no solo como nuestra seguridad sino como nuestra identidad y así hallamos en nuestro ser al final nos volvemos uno con ese amor y ese ser tal como primero nos habíamos vuelto uno con el pilar del perdón recordar esta o cualquier imagen comparable a lo largo del día nos permite ver cuán rápidamente nos alejamos de ella el ego nos acusará de traicionar abandonar y rechazar el amor pero lo único que en realidad ha pasado es que nos dio miedo y por eso salimos del arco y por eso salimos del arco una vez fuera del arco jamás me puedo sentir a salvo y siempre necesito más y más y más el amor y la atención que me das hoy habrán desaparecido mañana y por eso tendrás que dármelos nuevamente puedo que obtenga una calificación alta en un examen lo cual es excelente pero no sé si volveré a obtenerla en el próximo y si eso no ocurre me sentiré como un fracaso puede que gane suficiente dinero hoy pero mañana necesitaré más nada es nunca suficiente porque la felicidad no consiste en tener dinero ni buenas notas ni amor y atención especiales sino en elegir vivir bajo el arco de Jesús y fuera del abismo insondable del especialismo así es en verdad el mundo del ego un abismo insondable porque una vez que se excluye a Dios no queda nada y eso nos obliga a estar siempre tratando de llenar la nada pero la llenamos de nada y así seguimos robándole al mundo lo que no es nada al matar por ello para llenar la nada interior sin embargo se trata de nada llenando nada cuyo resultado es que no poseemos nada no queremos mirar esto porque creemos ser la nada que es el arco del ego por eso tratamos de canibalizar a otros convencidos de que si se nos ama y alguien nos presta la atención que anhelamos no estamos solos y dejamos de ser nada el problema consiste en que robamos a alguien que también es nada por esa razón las relaciones especiales son tan dolorosas existen las ilusiones de maravillarse de alegrarse de felicidad y paz pero ninguna perdura el arco del ego no tiene cimientos por lo tanto cuando algo altera tu paz nunca es por la razón que crees la única razón de tu inquietud es que has salido del arco de Jesús y has pasado al del ego al maestro equivocado en que no hay seguridad sientes una terrible carga de responsabilidad porque eres responsable de algo que jamás se puede solucionar siempre fracasarás porque tus necesidades jamás se pueden satisfacer de una forma verdaderamente gratificante y duradera no puedes satisfacer las necesidades de otros porque el cuerpo se fabricó para ser insaciable por ejemplo llenas tu estómago en un momento y varias horas después lo tienes que llenar de nuevo se llenan tus pulmones y 20 segundos más tarde se tienen que llenar otra vez te aman una vez pero no basta tienen que amarte de nuevo siempre es algo más así es como sabes que estás viviendo bajo el arco del ego el arco de la escasez y no el de la paz que se basa solo en la abundancia el amor es completo y total siempre está ahí no tienes que buscarlo ni luchar por alcanzarlo ni matar para obtenerlo simplemente lo aceptas y en tu práctica observa cuan rápidamente abandonas esta simple tarea volviendo a lo que dije en la introducción tan pronto como puedas por la mañana piensa en el propósito de tu día en las reglas para tomar decisiones Jesús nos dice considerar el día que queremos en cuanto al contenido no la forma un día de paz o de conflicto de amor o de miedo la lección 261 refleja estas mismas ideas me identificaré con lo que creo es mi refugio y mi seguridad me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacado no dejes que hoy busques seguridad en el peligro ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos vivo en Dios en Él encuentro mi refugio y mi fortaleza en Él radica mi identidad en Él reside mi paz eterna y sólo allí recordaré quién soy realmente el vocablo quien está escrito con mayúscula inicial en la última oración y esto nos da una pista acerca del problema si abandono el refugio y la seguridad de Dios al salirme del arco es porque no quiero recordar mi identidad si sé que quedarme dentro de los pilares de la paz significa soltar mis resentimientos especialismo y juicios me permito recordar quién soy verdaderamente como hijo de Dios y sigo airado e intranquilo y no dejo de juzgar y tiene que ser porque me estoy resistiendo a la consecución de la meta si renunciar al juicio es la manera de recordar mi ser y retengo mi ira tiene que ser que no quiero recordar mi identidad el texto explica repetidamente que nos aferramos a nuestros propios juicios porque en la presencia del ser el yo con el cual me identifico no existe reconocer este miedo me permite ser honesto conmigo mismo y decir si no estás en paz no es por lo que has hecho o no o no has hecho o por algo externo sino porque me dio miedo la paz de Dios continuación del capítulo los dos arcos el cuerpo de Leo y el amor de Jesús me siento terriblemente atemorizada cuando alguien está molesto y me grita refleja eso mi miedo inconsciente de Dios de que la ira de esta persona no sea nada comparada con cuán enojado Dios está conmigo respuesta sí pero no te disgustarías por la ira de otro contra ti si inconscientemente no creyese que la persona está justificada incluso si esa persona estuviese pasando por un episodio psicótico y la ira no tuviese nada que ver contigo de todos modos todo el mundo está pasando por episodios psicóticos continuamente pero el ataque no tendría ningún efecto a menos que primero creyese merecerlo ese es el problema la única razón por la cual crees que Dios está enojado es porque crees que merece su vida es un hecho que detrás de todo aquel a quien temes o que te disgusta está Dios sin embargo al trabajar con este hecho es importante darse cuenta repito de que no podrías sentirte disgustado a menos que creyese merecer el castigo si ese concepto de ti mismo no estuviese ahí no importaría lo que alguien hiciese o dijese por más carente de amor y de bondad que el otro puede hacer no podrías sentirte afectado a menos que creyese que el ataque contra ti está justificado pregunta estaba pensando en la alianza del ego con el cuerpo y en como el hecho de que alguien me grite incluso un bebé llore provoca una reacción psicológica por ejemplo una descarga de adrenalina cuando esto sucede me resulta casi imposible tener claridad mental respuesta sí ese es el propósito del detonante emocional el propósito de una fisiología que bombea adrenalina es convencernos de que somos cuerpos el propósito se enfatiza a lo largo de un curso de milagros pues unifica nuestras percepciones al reflejar el único propósito del ego detrás de todo me recuerda las palabras de Polonio acerca de Hamlet loco como está no deja de hablar con cierto método aún cuando el ego esté loco hay un método o propósito en su uso del cuerpo convencernos de que somos criaturas insensatas sin mente así podemos decir justificadamente que no podemos evitar lo que estamos sintiendo por ejemplo si alguien nos amenaza físicamente mientras nos identifiquemos con lo físico es inevitable que el cuerpo fabrique adrenalina sin embargo cuando nos demos cuenta de que somos una mente y que el cuerpo es simplemente su proyección entenderemos que el cuerpo puede llevar a cabo tanto el propósito de miedo del ego como el propósito de enseñarnos paz del espíritu es nuestra elección y cuando elegimos la paz nada externo puede afectarnos el cuerpo es un testigo convincente a favor de su propia realidad propaganda a favor de esta así como el sistema de pensamiento que lo fabricó por eso se fabricó y se fabricó de cierta manera así como nuestros sueños nocturnos adoptan la forma de nuestros pensamientos el cuerpo surge de nuestra creencia de que estamos separados y de nuestro propósito de proteger la separación al sellarla entre la bóveda de la mente y fingir que lo que hay dentro de la mente está ahora en un cuerpo autónomo y dirigido por mi mismo a medida que nuestra fisiología cambia con el tiempo nuestras vidas parecen cambiar también decimos que pasamos de la pubertad adolescencia y otros estados fisiológicos que van acompañados de cambios hormonales que afectan nuestras emociones y conducta sin embargo esos cambios no son la causa de nuestras fijaciones corporales ni de nuestra depresión que proceden más bien de la decisión de la mente de que su concepto de sí misma se desplace al cuerpo y de que se nos dejase perpetuamente a merced de leyes y fuerzas que están más allá de nuestro control es difícil dar un paso atrás y decir que este es el sueño de la mente cuando estamos en medio de una intensa reacción corporal es legítimo que un cuerpo sienta miedo de un huracán a punto de azotar a su casa así que trata de abstenerte de analizarlo o de darle una interpretación metafísica a tu reacción en algún momento no obstante trata de ser consciente de que la intensidad de tu miedo y ansiedad no procede del hecho de que tu casa esté a punto de ser destruida o de que tu familia esté a punto de sufrir daño el verdadero ímpetu de estas preocupaciones y sentimientos corporales no procede de la situación externa no niegues lo que tu cuerpo está sintiendo eso es lo peor que puedes hacer ciertamente este curso no aboga por tal negación pero cuando hayas ascendido hasta lo alto de la escalera podrás estar en medio de una situación corporal traumática para ti o para otros y seguir en paz es como si estuvieses observando lo que tu cuerpo hace pues sabes que tú no eres un cuerpo ni los otros son cuerpos sin embargo no finjas estar en la etapa cuando el cuerpo sigue siendo una preocupación muy importante para ti un curso de milagros es para la gente que está al pie de la escalera si bien procede de la más alta fuente imaginable está dirigido al nivel más bajo porque nos recibe donde queremos estar siendo siendo el cuerpo con sus necesidades específicas el nivel más bajo de la escalera se relaciona así con las preocupaciones corporales allí donde tratamos en lo específico y exigimos que Dios el Espíritu Santo Jesús y este curso satisfagan estas necesidades Jesús no dice que esto sea malo ni que debamos evitarlo simplemente nos advierte al decirnos que esto solo es el comienzo del viaje no la mitad ni mucho menos el final sin embargo no llegaremos al final a menos que comencemos por el comienzo que son nuestras preocupaciones corporales las nuestras y las de otros por lo tanto comenzamos con el cuerpo pero no terminamos ahí por eso lleva bastante tiempo que los estudiantes del curso comiencen a entender que no está escrito para ellos como cuerpos aun cuando el lenguaje lo sugiere así al describir a Dios mismo en términos corporales usa el pronombre impersonal it ello para referirse al ego pero no para referirse al espíritu quien es un el a Dios también se le presenta como una persona e igualmente a Jesús ¿por qué? porque creemos que nosotros somos personas consecuentemente necesitamos aceptar este hecho perceptual y no saltarnos los pasos de nuestra experiencia pero tampoco queremos convertir la percepción en realidad el curso está escrito a muchos niveles diferentes y a medida que vamos subiendo la escalera en cierto sentido cada perdaño nos lleva a entender más profundamente lo que el curso dice por eso los estudiantes tienen la experiencia de leer una oración que saben que han visto antes y ahora la entienden o de leer una oración que juran que jamás han visto antes lo que impresiona del curso como técnica pedagógica y de espiritualidad es que está escrito de tal manera que estemos donde estemos de la escalera nos beneficiaremos de ello el problema en el que se meten los estudiantes es querer quedarse en el primer perdaño por eso insisten en que este curso consiste en vivir una vida corporal mejor dentro del sueño insisten en que el curso se escribió para ellos como persona en que el espíritu santo es una persona en y que el dios personal oye sus oraciones con oídos obviamente jamás crecerás si te quedas a este nivel de percepción a menudo dicho en los seminarios que una forma maravillosa de comenzar el viaje con Jesús es relacionarse con él como un hermano mayor sin embargo si únicamente lo ves como alguien que siempre está ahí para ti seguirás siendo un niñito y no crecerás el hermoso poema de Helen plegaria a Jesús comienza con niño hombre y luego espíritu la clave de nuestra plegaria es crecer hasta volvernos como Jesús comenzamos como niños nos desarrollamos hasta ser adultos y terminamos como espíritu el símbolo del poema para estar en el mundo real por eso hemos de utilizar un curso de milagros donde creemos que estamos pero manteniendo la mente abierta de modo que se nos puede introducir más profundamente en su sistema de pensamiento y crezcamos de la niñez a la madurez espiritual de la niñez Gracias por ver el video.